Niñas, debemos hallar los huevos más grandes para mañana. ¡Mamá! 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 En un lugar secreto, en lo profundo del bosque. El huevo dorado ha elegido. Debo ser un maestro conejo. Debemos buscar al conejo. Quieren que los niños consigan los huevos de Pascua. Jóvenes conejos, tienen un entrenamiento especial. Si quieres convertirte en un maestro conejo, debes adquirir responsabilidad. Puedes apostarlo. Pero sus enemigos están cerca. Es nuestro futuro, esconderemos los huevos y en muy poco tiempo todo esto será nuestro. ¡Seremos poderosos! Puedo ayudarle. Pero si eres un conejo. Yo sé dónde están los huevos. Mañana les robaremos todos los huevos y el domingo de Pascua los aplastaremos. Ahora es el momento de tomar nuevas medidas. Finalmente lo encontramos. También podemos necesitar ayuda. Pero no de un zorro. ¡Zorro, soy la gallina Mel! Si puedes atraer a tu enemigo, hallarás la manera de eliminar el miedo y confiar solo en tu corazón. Ganarás fuerzas y lograrás derrotarlos. ¿Confías en mí? Con todo el corazón. Tal vez los zorros unan fuerzas con los conejos para salvar el bosque. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ahora sí, jores! Academia de Conejos ¿No sabes nada de hermosos huevos? ¡No tienes nada en esas orejas de conejo! ¡Lárgate! ¡Muy pronto!